Qué bueno que sigue con nosotros en Contacto Deportivo, ha sido una temporada medianamente buena para Sergio Pérez en su etapa con Force India para el Gran Premio de España, se colocó en la posición número 11, terminó en zona de puntos algo muy especial por delante de los dos pilotos de McLaren, la que era su ex escudería y que le hicieron el feo, aunque bueno, ni Checo, ni el mismo Betel, ni Alonso, ni Raikkoni, ni el que usted me diga le dan pelea al equipo Mercedes, el día de hoy desde la pop position y sacándole incluso una vuelta. A décimos y novenos lugares, el monoplaza de Lewis Hamilton cruzó la meta en primer lugar por cuarta ocasión de manera consecutiva, la única vez que no lo logró el inglés fue cuando Nico Rosberg, su co-equipero, se quedó con la bandera a cuadros, esta vez fue segundo, seguido de Riquiardo de Red Bull, Botas de Williams, después Grosjean, Raikkonen y Alonso, Checo Pérez fue noveno, sumó dos unidades, llegando así a 20 puntos, Esteban Gutiérrez fue décimo tercero y Sebastián Betel, el tetracampeón, fue décimo tercero, en la carrera del día de hoy, pero la pregunta es, ¿quién podrá parar a esta escudería Mercedes?